... Campus, panel de expertos y expertas. Divulgación científica en estado puro. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, buenas tardes, oyentes de la radio de la Universidad de Jaén... ...y también televidentes de UJATV. Seguimos con nuestra labor de divulgación científica en este espacio. Panel de expertos y expertas en esta semana de feria en la ciudad jienense... ...pero además con muchísimas noticias que irán apareciendo en los diferentes... ...rotativos y nuestras plataformas de divulgación. Vamos a evidenciar lo que es el trabajo aquí en la Universidad de Jaén... ...en pos de la divulgación científica y la labor también de los grupos de investigación. Tenemos a las puertas a partir del 6 de noviembre la Semana de la Ciencia. Bueno, en realidad las semanas de la ciencia. Desde el 6 hasta el 17 de noviembre en concreto. También el proyecto de la Hora del Código. O por ejemplo el Plan de Divulgación Científica e Innovación. Que comenzaba con la Noche Europea de los y las investigadores e investigadoras. Que a propósito acabamos de recibir las primeras encuestas de ese evento. Y los resultados son sumamente positivos. La ciudad, la provincia, la sociedad jienense cada vez se suma más y más a este tipo de actividades. El caso es que hoy, 16 de octubre, vamos a hablar sobre cuestiones que también abordamos en nuestro primer programa en Campus Panel de Expertos. Vamos a hablar de estrés de plantas y otras muchas cosas. Hemos invitado a dos miembros del grupo de investigación Estudios Fisiológicos de las Respuestas de las Plantas Frente al Estrés. Hemos hablado con ellas, ¿verdad? Han sido con tertulias de nuestro programa en anteriores ocasiones, en anteriores temporadas. Y bueno, vamos a presentarlas ya. Son María del Pilar, Cordovilla Palomares y Milagros Bueno González. Responsable y miembro respectivamente de este grupo. Y por supuesto a quienes agradecemos su presencia. Vamos a hablar con ellas, con nuestras expertas, justamente después de nuestro indicativo. No sin antes, bueno, pues saludar a nuestro querido técnico, José Antonio Ruiz Eliche, a Roberto Torres, nuestro Community Manager, recogiendo toda la información, la documentación y un guerrero auténtico de lo audiovisual, Luis Guerrero Tito. Sindicativo y comenzamos. Campus, panel de expertos y expertas. Tomándole el pulso a la actualidad científica en la Universidad de Jaén. Bueno, qué importante, una de la tarde, seis minutos, es tomarle el pulso y hacer justicia, pues a lo que se hace aquí en nuestra Universidad. Lo que hacen los grupos de investigación diariamente en sus laboratorios, en sus espacios, ¿verdad? En los que realizan estos proyectos y al final los resultados revierten en la propia sociedad. No olvidemos que es dinero público y ese es el ciclo, ¿verdad?, que ha de cumplirse. Decía que hemos invitado hoy a dos miembros del grupo de investigación Estudios Fisiológicos de las Respuestas de las Plantas Frente al Estés. María del Pilar Cordovilla Palomares, ¿qué tal? Encargada o responsable de este grupo, bienvenida. Hola, buenas tardes. Quiero agradecerte esta invitación y además la labor que realizas. Realmente mucho tiempo el que dedicas y a veces no se luce como debería. Por lo tanto, muy agradecida de estar aquí. Muchísimas gracias, de verdad, por tus palabras. Y también contamos con Milagros Bueno González, que es miembro de este grupo. ¿Qué tal, Milagros? Bienvenida. Hola, buenos días. Pues nada, yo también quiero decirte que muchas gracias por la invitación. Y es verdad, estoy de acuerdo con Pilar en que el trabajo que hace es inmensamente, impresionante. Y bueno, pues vamos a pasar aquí un rato agradable. Muchísimas gracias. Tras lado vuestro agradecimiento, vuestras palabras al equipo. Bueno, ¿cuáles son, en vuestra opinión, las máximas de una investigación exitosa? Las máximas y también las exigencias, porque supongo que van de la mano, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, sabemos que la investigación es generar conocimiento. Por lo tanto, tiene que haber una voluntad para generar conocimiento. Y además una rigurosidad en la forma de hacerlo. Hay que ser rigurosos, trabajar. Hay que estar abiertas a las nuevas tecnologías, aprender nuevas técnicas. También hay que planificar, hay que hacer experimentación. Nosotros somos de ciencia, hay que planificar bien la experimentación para rentabilizar bien el tiempo. Trabajo en equipo, honestidad, agradecimiento. Son características que son muy importantes también. Y además hay una cosa que hay que tener en cuenta. Y es que hay que estar preparado, de alguna manera, con actitud positiva a lo que es el fracaso. O que las cosas no salgan bien, porque de hecho es un método que implica la repetición. A veces no salen las cosas bien, entonces tienes que desviar un poquito la trayectoria que llevas, buscando. Y cuando digo bien, es que no hay una respuesta clara. Cuando me quiero decir que no salgan bien, que no haya una respuesta clara al estudio que estás haciendo. Este es el famoso trial and error, ¿no? De los ingleses al que se refieren, ¿no? El intentar, a pesar de que uno falle o fracase, ¿no? Exactamente. Porque de los fracasos y los fallos también se aprende, lógicamente. Exactamente. Además, es que más se aprende de los fallos y de los fracasos que del éxito. Si todo te sale bien, es que realmente es... Es extraño. Es extraño. Poco va a aprender. También es muy importante, pues, tener financiación, tanto pública como privada. Y el tema de la financiación, pues, es muy importante. Yo no sé si tú sabes que España es la cuarta economía europea y dedica un 1,5% del Producto Interior Bruto solo a investigación. Mientras que la media en Europa es del 2%. Eso quiere decir que hay más competitividad y que las cosas, pues, son más difíciles a veces y más complicadas. Y se tienen que buscar, pues, vías alternativas de colaboración, etcétera. Entonces... Es decir, es una financiación dificitaria, en cierto modo. Sí, sí, desde luego, respecto al resto de Europa, por supuesto. Pero, bueno, es lo que tenemos, ¿no? Desde ahí hay que trabajar y hacer lo que se pueda. No sé si Milagros quiere añadir algo. También, sí, yo quería aportar la idea de que para tener un poco más de éxito en la investigación, hay que buscar siempre líneas de investigación que sean punteras y que interesen a la máxima cantidad de gente posible. Si te fijas en una línea de investigación que te puede interesar a ti especialmente, pero luego no tiene el ámbito, el respaldo, pues, ya es más difícil conseguir proyectos de investigación. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el campo de la fisiología vegetal, todo lo que es la respuesta de las plantas frente al cambio climático, por ejemplo, hoy en día, pues, es algo que no va a abrir puertas a la hora de pedir proyectos o publicaciones, etcétera, que se lean más, porque todo lo relacionado con la respuesta a un tema tan candente como el cambio climático, pues, eso va a ser muy interesante para la investigación. Entonces, siempre buscar líneas que sean punteras va a favorecer, pues, la financiación, que tus publicaciones tengan más respaldo, que tengan más difusión, etcétera. Eso también es importante. Habéis comentado y apuntado, ¿verdad?, generar conocimiento, voluntad, rigurosidad, planificación y luego esas líneas de investigación que sean atractivas, que se demanden en la sociedad. Exactamente. Asumo que, por lo tanto, también habría que recoger la actualización, ¿no?, porque hay que estar un poco, bueno, estaréis evidentemente informadas al máximo acerca de cuáles son esas líneas más pujantes en cada momento, porque cambiarán a medida que van pasando los tiempos, ¿no? Sí, sí cambian y, además, el Ministerio las va marcando cuando hace las convocatorias de los proyectos, pone líneas prioritarias y luego pone otras líneas. Entonces, va cambiando según las necesidades y según el planteamiento que se vaya haciendo desde arriba, desde el Ministerio. Es importantísima la divulgación, sin lugar a dudas, divulgación de resultados. No sé si también, o estáis constreñidos los grupos de investigación en el sentido de que en el proceso quizás no se pueda desvelar, quizás sí la metodología, pero no los resultados todavía, evidentemente porque los resultados vienen al final, pero quizás hay algún tipo de contrato, ¿no?, en algún caso que impide que se pueda divulgar antes de tiempo. Sí, sí, son los contratos que se hacen con empresas, algunos contratos que se hacen a través de la OTRI. Esos contratos, a veces, si es cierto, que tienes que llegar a un acuerdo con el interlocutor para que se preste y para que acceda a que se publiquen determinadas cosas. Si hay algo de mucho interés para ellos, pues bueno, hay que ver la forma de que nos beneficiamos, porque está claro que para nosotros lo importante, aparte del generar el conocimiento en el medio que nos movemos, que, bueno, estamos aquí porque nos gusta, pero también es la publicación, el exponer tus resultados al mundo científico. Entonces, si no los puedes exponer, también crea un poco de frustración, ¿no?, en ese aspecto. Entonces, no es solamente el tener, por eso a veces muchos contratos que se hacen con empresas, pues hay que mirarlos muy bien para poder sacar los resultados que uno espera al final, si no, no es rentable. Es mucho tiempo el que se dedica a investigación y a trabajar en los laboratorios y luego los resultados a lo mejor no son tan buenos. Tenéis, por lo tanto, las revistas, lo que son los artículos, revistas de impacto, tenéis los medios de comunicación, supongo que también redes sociales, ¿verdad?, importante. Sí, 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 aparte de, bueno, como siempre, lo típico, lo clásico es la asistencia, bueno, los congresos, las ponencias o los postres a congresos, conferencias que se pueden dar sobre el tema, la publicación de artículos en Open Access, eso ha hecho ahora mismo que tengamos una divulgación enorme. Es verdad que en Open Access tú tienes que pagar por publicar en una revista, es decir, está un poco comercializado este tema, pero claro, la difusión que te da la revista es a nivel internacional, con lo cual, pues las citaciones de tu trabajo van a aumentar enormemente. Yo tengo publicaciones antiguas que tengo 20 citaciones y ahora en un trabajo que hemos publicado hace dos años ya hay 100 citaciones. Qué barbaridad, ya no hay que esperar tanto, por lo tanto, para... No, 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 si eso en Open Access es algo impresionante, la divulgación que tienes, porque te da un, o sea, el artículo tiene un número, el DOI, que es el identificador de objeto digital, tú lo pones en internet y te sale tu publicación. Lo puede leer cualquier persona en el mundo entero, están en inglés, obviamente, cualquier persona. Y entonces eso nos ha hecho que tengamos una difusión de nuestra investigación enorme, pero claro, algunas revistas son depredadoras, hay que tener en cuenta también ese tema, que es un tema importante. Y lo que se ha abordado ahora, pues las redes sociales, lo que ahora mismo está... Nosotros tenemos redes sociales que son estrictamente de investigadores, como el Research Gate, o el Academia Edu, o el Mendeley, y luego también, pues actualmente se han añadido las redes sociales normales que utiliza todo el mundo, como el Facebook, el Twitter, el YouTube, el Flick, todo... El LinkedIn también. Sirve para... Con enlaces incluso a repositorios con las publicaciones en sí, ¿no? En Resergue, sí, algunas se pueden poner, hay revistas que no te dejan que las ponga hasta que no ha pasado un tiempo. Un tiempo, sí, es verdad. Y incluso te avisan, porque tienen, ellos vigilan perfectamente todas las publicaciones que hay, y si ven que hay alguna, te dicen, oye, que hemos bloqueado esta o que se ha bloqueado esta, y que, bueno, que lo tengáis en cuenta para la próxima vez. Con datos incluso acerca de las posibles citas que hayan hecho de algún artículo. Sí, sí, todo, todo, todo. Todo, todo, sí. ¿Cómo ha cambiado todo, no? Sí, bueno, con estas revistas que comenta Milagros, es verdad, que son revistas que hay que pagar, pero también se puede hacer negocio, negociar, no hacer negocio, negociar, negociar con ellas. Es decir, todas estas revistas son revistas buenas de un índice de impacto alto, pero requieren, aunque ellas son empresas, pero requieren de referis, es decir, de profesionales que les corrijan los artículos, y por eso nos mandan artículos, y nosotros, pues, ningún profesional cobra realmente por eso. Entonces, bueno, pues, se hace así como una especie de acuerdo en el que, bueno, te hacen descuentos para cuando tú quieras publicar la próxima, si tú colaboras con ellos, en revisión de determinados artículos. Tema de revisión de pares ciegos, ¿no? Revisión en de par, de par. Es decir, las revisiones que hay que tienen que ser de dos en dos, y que además tiene que hacerse, eso para mí, aparte de los prestigios de las revistas, es decir, que sean revisiones que lleguen a cualquier especialista en el mundo y que pueda cualquier especialista revisar si está en su campo ese trabajo. Y además hacer sus anotaciones, cómo se puede mejorar, qué es lo que hay que hacer, si hay que repetir algo. Y también te pueden invitarte a ser, que es editor. Exactamente, sí, sí, sí. Editor. Editor de un ISU, de un tema especial, y entonces, pues, tienes que invitar a gente para que publique en tu ISU especial, y ya empiezas a tener también conexión y colaboraciones con mucha gente de otros países. Editor de un monográfico, quizás, ¿no? Sí, de una temática especial, y entonces, pues, gente que trabaja en tu tema, que tú eres especialista en ese tema, pues, investigadores, ya empiezas a relacionarte con muchos, y hay gente que te responde y gente que no, pero, bueno, hay mucha gente que te responde y hay interesantes. Yo estoy seguro de que vuestra motivación os lleva no solo a trabajar en vuestro día a día dentro del grupo de investigación, dentro de vuestro ámbito también de investigación, bueno, en contactos con colegas, sino también a la hora de llevar este tipo de motivación al aula, ¿no? Y a mí me gustaría preguntaros cómo se motiva, cómo se fomenta la vocación investigadora entre el alumnado. ¿Es demasiado prematuro o se puede hacer gradualmente? Bueno, yo creo que la actitud y las formas son un ejemplo que se puede manifestar delante de un aula o delante de los alumnos que puedan venir a preguntarnos. Cualquier persona, en principio, puede tener una iniciativa o puede pensar, cualquier alumno puede pensar que le gusta la investigación, sin embargo, luego puede ver todas las trabas que pudiera haber, todas las trabas que pudiera haber para su desarrollo. Yo, en ese aspecto, es muy importante y hay una cita de Ramón y Cajal que dice que todo individuo puede ser escultor de su cerebro. Entonces, con eso quiero decir que no hay que ponerse trabas, sino que podemos conseguir las cosas. Si es que a mí me hace ilusión hacer cualquier cosa o trabajar en cualquier tema, siendo alumna, me he puesto en la situación de un alumno, y no ponerme ninguna traba. Bueno, además, eso de que hay que demostrarle también que hay que haber, tiene que haber rigurosidad y tiene que haber trabajo, mucho trabajo por detrás. Uno no puede pensar que se consiguen las cosas a la primera y que el trabajo es importante. De hecho, de hecho, según Erison, decía que el genio se forma con un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, es decir, de trabajo. Por lo tanto, eso también hay que mostrar lo que hay que trabajar, hay que rendir, hay que incidir, repetir y no venirse abajo por cualquier cosa que las cosas no salen a la primera. Entonces, con el ejemplo que pueda tener uno, es la manera en la que se puede llegar. Y motivar. Seguramente a lo largo de este programa vamos a ver insertas algunas de las imágenes, secuencias que nuestro querido Roberto Torres ha filmado en vuestro laboratorio. Yo he quedado realmente sorprendidísimo. Bueno, asumía, infería cuál es parte de vuestro trabajo, pero hay que ver la precisión que hay que tener cuando veo utilizar las pinzas y los elementales poco a poco, cada detalle. Es impresionante, lo veremos a lo largo de este programa. En ese sentido, me gustaría preguntaros, porque normalmente cuando pensamos en científicos, investigadores, bueno, pensamos en esa bata, ¿verdad?, en ese laboratorio, vuestro trabajo a pie de campo, ¿dónde se realiza? ¿Solo en el laboratorio? Yo también salí, supongo, fuera, ¿no?, de las instalaciones. Sí, bueno, las fisiólogas vegetales somos de laboratorio, básicamente. Es decir, nosotros trabajamos en el funcionamiento de la planta y tenemos que hacer trabajo. Lo que pasa es que luego tenemos líneas de investigación, como la ecofisiología vegetal o la fitopatología, que son… hay que recoger muestras de campo y una vez que recoges las muestras de campo te las llevas al laboratorio para estudiarlas. Entonces, ahí necesitamos colaboraciones con otros investigadores que nos ayuden, que nos asesoren, porque, claro, ir al campo, pues yo, por ejemplo, soy más de laboratorio y en el campo no me manejo tan bien. Entonces, contar con botánicos, con edafólogos, con ecólogos, es decir, colaboradores que son afines al área de fisiología vegetal, pues nos ayuda muchísimo en nuestro trabajo. De hecho, nosotros hemos tenido en los últimos años un bastante éxito en las publicaciones referentes a plantas alofitas, que son plantas que viven en medio ambiente, toleran los medioambientes salinos y secos. Y en nuestras publicaciones, pues van estos investigadores, pues, isobotánicos, edafólogos, etcétera, que nos han ayudado y han mejorado enormemente, pues, la calidad de nuestro trabajo. Y nosotros, pues, fundamentalmente, más que campo, hacemos laboratorio, pero con ayuda de ellos. Nosotros tenemos distintos recursos para hacer estudios de plantas, plantas a lo mejor en desarrollo. Utilizamos mucho las cámaras de cultivo, que ahí tenemos en nuestra universidad, pero también es verdad que se pueden hacer estudios que no sean en condiciones totalmente controladas. Las cámaras de plantas pueden hacerse, por ejemplo, en un invernadero, que tenemos también en la universidad, y también se pueden hacer en campo. Hay estudios que se hacen directamente en el campo, sobre todo si quieres, por ejemplo, árboles adultos, es imposible tenerlo en una cámara de cultivo. Entonces, hay que tener parcelas en las que se hacen estudios, se hacen tratamientos, y luego se hacen las determinaciones correspondientes. Y, además, los aspectos de campo, como ha dicho Milagro, en contar con gente para hacerlo, cuando trabajas con plantas que son hortícolas o que son plantas en las que hay semillas que puede acceder a ellas, pues, en los medios, en las tiendas que hay que te ofrecen esas semillas especiales para eso, pues, no hay ningún problema, pero si estamos trabajando con plantas, como ha dicho Milagro, alófitas u otras plantas que no se comercializan, tienes que salir al campo a coger las semillas de esas plantas para luego trabajar con ellas. Entonces, pues, implica un trabajo también de campo. Es complementario, aunque realmente los estudios fisiológicos de las plantas ya se hacen en el laboratorio. Vamos a hablar sobre continuidad, sobre, si os parece, no se le llama así, pero, bueno, vamos a extrapolar metafóricamente o figurativamente a la taxonomía de la investigación, esa cantera de investigadores. Supongo que en el grupo de investigación tenéis gente preparando tesis doctorales, doctorandos, doctorandas. No sé si se ha defendido en las últimas fechas o hace poquito o a medio plazo alguna tesis, y en concreto, temática que queráis destacar. Bueno, pues sí, se ha defendido hace un tiempo una tesis doctoral que trataba de olivo y precisamente del estrés salino en olivo. Entonces, esa tesis doctoral, lo que pretendía, se utilizaban cámaras de cultivo en este caso y eran en condiciones totalmente controladas para controlar un único factor que es la salinidad. Cuando tú controlas el resto de factores y solamente cambias uno, es como ves cómo responde la planta a ese cambio, a ese factor concretamente. Y entonces era con el estrés salino. Entonces, en la tesis se obtuvieron resultados interesantes porque, aparte de la caracterización de los distintos estudios que se hicieron, se hicieron pre-tratamientos o tratamientos con algunos reguladores del crecimiento y observamos que la tolerancia a la salinidad en olivo se podía mejorar con algunos reguladores del crecimiento. Es decir, pretratando esas plantas, plantas que se podrían tratar a lo mejor en un vivero, llevando o extrapolando ya a la realidad social. Y luego, cuando se enfrenten o se trasplanten a campo, ya vienen con una preparación para enfrentarse, si es que ese suelo es un poco más salino, y desarrollarse de forma adecuada y producir y salir adelante. Entonces, más o menos eso es lo que se hizo. Bueno, pues vamos a entrar en materia, si os parece, líneas de investigación. Algunos de los conceptos y ámbitos ya los habéis citado, la fisiología. Pero os quiero preguntar por la ecofisiología. ¿Cuál es ese ámbito? ¿Qué disciplinas confluyen? Bueno, la ecofisiología es una rama de la fisiología vegetal relativamente nueva, en el sentido que a partir del siglo XIX es cuando empezaron a hacerse, el siglo XX, los primeros estudios. La ecofisiología vegetal, vamos a ver, para entenderlo, bueno, yo puedo dar la definición. Estudia las adaptaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, incluso genéticas, que la planta desarrolla en el medio ambiente que le rodea, pero para que lo entendamos mejor. La planta es un organismo sésil, es decir, significa que está fijo a un sustrato. Entonces, no puede, si las condiciones ambientales cambian, no puede irse a un sitio como nosotros, a la sombrita, por ejemplo, cuando hay mucha intensidad de luz. Entonces, ¿qué pasa? Han tenido un éxito evolutivo enorme, se encuentran en todas las zonas, ecuatoriales, tropicales, templadas, frías, pero ¿qué pasa? Que para adaptarse al ambiente en el que están, tienen que interaccionar con los factores bióticos y abióticos que hay a su alrededor. Cuando me refiero a factores abióticos, me refiero, pues, al suelo, al agua, los nutrientes, las condiciones ambientales, luz, temperatura, humedad, etcétera, y luego también factores bióticos, como son, pues, los organismos que interaccionan con ellas. Las plantas compiten unas con otras. Y además de eso, pues, están los depredadores, los patógenos, etcétera. Entonces, obviamente nosotros, o sea, en ecofisiología vegetal, que además es una asignatura optativa que nosotros ofertamos en cuarto de la carrera de biología, lo que se estudian son todas esas adaptaciones que la planta tiene para adaptarse lo mejor posible en el ambiente que le rodea. Date cuenta de que cuando tú vas al campo o observas la vegetación que hay en una zona, la planta, para vivir en esa zona y desarrollarse, florecer y fructificar, ha tenido que superar una serie de filtros, como son, por ejemplo, pues, el filtro, o sea, que las semillas primero lleguen allí, pues, por el viento, por el agua, por los animales. Obviamente, los humanos hoy en día transportados, cogemos el avión y podemos transportar las semillas de un lugar a otro. Pero luego, cuando las semillas llegan a una zona determinada, tienen que superar, pues, una barrera, pues, de clima. Es decir, una planta tropical tú no la puedes poner a sembrar en un clima frío, porque obviamente no se desarrolla. Entonces, cuando tú observas la vegetación, tienes que ver que esa planta es capaz de germinar, crecer, florecer y fructificar en esa zona determinada, y luego que establece un equilibrio también con los competidores que tiene a su alrededor, porque si llega un herbívoro y se come todas las hojas, ahí ya no hay planta que crezca. Entonces, cuando nosotros observamos esa vegetación, que sepamos que la planta ha tenido que adaptarse enormemente a ese ambiente para poder sobrevivir en ese ambiente. Pues, todo eso es lo que va enfocada a la ecofisiología. O sea, que cuando nosotros vemos una planta, hemos de considerar que es superviviente, sea cual sea o sea cualen sean las circunstancias ambientales, o algunas son evidentemente menos. Ahí está la evolución. Cuando tú llegas a una zona y observas una vegetación, ha ocurrido, pues, una serie de millones de años de evolución que han hecho que esas plantas a lo largo del tiempo se hayan adaptado a ese ambiente. Entonces, cuando tú la ves y ves que sobrevive, que florece, que fructifica, es porque ha superado todos esos filtros que acabamos de comentar anteriormente para poder sobrevivir a esa zona. Es decir, ha tenido que conseguir un equilibrio respecto a los factores ambientales que lo rodean y un equilibrio con los competidores que tiene a su alrededor. Esto a mí… Claro, yo no sabía que las plantas tenían estrés hasta que os entrevisté hace un tiempo. Pero ahora, y esto es algo que salió a colación en el anterior programa de Campus Panel de Expertos y Expertas, hoy se dice, además, y se subraya de forma clara, las plantas, y te cito milagros, compiten unas con las otras. Sí. ¿Podríamos afinar un poquito más cómo compiten? Sí, pues mira, te lo explico. Vamos a hablar del estrés. Vamos a definir primero qué es el estrés en una planta. El estrés en una planta sucede cuando la planta tiene unas condiciones que es un factor, o sea, los factores que hay alrededor de la planta son factores externos que influyen negativamente en el crecimiento de la planta. ¿Y cómo se explica eso? Te voy a poner un ejemplo. Una planta de zonas templadas que tiene una temperatura óptima de crecimiento de 25 grados. Ahí es cómo crece mejor. Si hay una helada y baja la temperatura, está estresada. Si llega una ola de calor y sube la temperatura a 40 grados, se estresa. Es decir, siempre que los factores externos que rodean a la planta se alejen del óptimo de crecimiento que la planta necesita para sobrevivir, pues obviamente se estresa. Y con la temperatura, podemos decir, con la sequía. Ahora mismo, con lo que tenemos, todas las plantas de clima mediterráneo están estresadas por falta de agua. O sea, que siempre una planta no estresada, pues es muy difícil encontrar una planta no estresada. Solamente las plantas de zonas ecuatoriales son las que tienen las condiciones idóneas para vivir porque hay mucha luz, hay mucha temperatura, mucha humedad, pero en el resto de zonas geográficas, pues generalmente la planta se va a estresar por un factor o por otro. Además, los factores generalmente cuando hay altas temperaturas es porque hay alta intensidad luminosa y hay sequía. Es decir, son tres factores que se acoplan y que son tres estresantes para la planta. Y siendo esa la tendencia, la de la sequía, ¿llegará un momento en el que la evolución haga que las plantas cada vez tengan menos estrés? Bueno, vamos a ver. Yo en esa pregunta sí te voy a decir. Hay unas plantas que están adaptadas, que suelen ser los cactus, que pueden tener un tipo de metabolismo. Ya sabes que las plantas obtienen dióxido de carbono de la atmósfera, realizan la fotosíntesis y gracias a eso tenemos oxígeno nosotros para respirar. Entonces, hay algunas plantas que tienen unas adaptaciones, unas peculiaridades que cierran su estoma y son capaces incluso en condiciones extremas de sequía de las que estamos hablando cerrar su estoma todo el tiempo de manera que no pierdan por transpiración nada de agua. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que respiran, que es el dióxido de carbono que se libera cuando se respira, lo toman y lo fijan por fotosíntesis y se mantienen en una etapa así, en un ciclo, esperando a que las condiciones ambientales cambien. O sea, que es un circuito interior. Sí, sí, sí. Es una adaptación. ¿Es una adaptación? Claro, es una adaptación. Eso es lo que estudiamos, las adaptaciones. Las adaptaciones. Y hay una cosa muy importante que quería comentarte. El concepto de estrés, porque a raíz de lo que has dicho antes, de que pensabas o no pensabas que las plantas se estresaban, que era o que es raro entenderlo. El concepto de estrés en las plantas tiene un aspecto que coincide con el humano, por ejemplo. El aspecto fisiológico. Es decir, es cuando hay un desequilibrio en la fisiología de la planta. Pero no el psicológico, obviamente. Obviamente. Entonces, en ese aspecto, sí lo puedes entender quizás muy bien. Es un desequilibrio de la fisiología de la planta habitual. En el aspecto quizás, ¿no? ¿Se nota quizás? De funcionamiento. Bueno, en el aspecto se nota, pero me refiero a funcionamiento, pues estamos hablando de todas las funciones metabólicas y vitales que tiene la planta, pues desde fotosíntesis, desde, bueno, absorción de nutrientes del medio. Cualquier factor, como ha dicho Milagro, cualquier factor ambiental es un potencial de ser un factor estresante. Pero ese desequilibrio que se produce en su fisiología, igual que la que nos ocurre a nosotros cuando estamos estresados, que hay un desequilibrio en nuestra fisiología, realmente, pues eso es lo que se manifiesta a través del estrés de la planta. Entonces, tú estudias cómo la planta responde en una situación de estrés, porque la planta responde, determinas determinados factores, determinados componentes, determinadas moléculas, y ves qué está ocurriendo con esa planta. De esa manera se puede saber. Igual la pregunta que os voy a hacer, Dios me libre, de verdad, de meter la pata, pero es que estaba pensando, las plantas estresan, las plantas a lo mejor, pues ralentizan sus procesos por este estrés. Cada uno cambia mejor. ¿Las plantas duermen? Bueno, no, dormir en el concepto, a ver, en el concepto que está, no sé. Las plantas de noche, de noche solamente respiran, no realizan el proceso que hacen o realizan durante la noche, que es la fotosíntesis. Durante la noche están captando el carbono que hay en la atmósfera, el dióxido de carbono, y no podemos detectar que respiran porque precisamente están absorbiendo más dióxido de carbono del que están liberando. Pero de noche, como no hay luz, y ese es un proceso de la fotosíntesis, que se llama así fotosíntesis porque depende de la luz, de noche solamente respiran y lo que hacen es utilizar las reservas que tienen para seguir su actividad metabólica durante la noche. ¿Y el galán de noche? Bueno, eso es un perfume. Bueno, el galán de noche te refiere a la planta, bueno, sí. Que está más activo que nunca por la noche. Bueno, eso es el perfume, bueno, sí, eso es el perfume característico de... Que se abre, ¿no? Además, ¿no? Parece... Sí, 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 de noche, sí, sí, es curioso, sí, es una adaptación de esa planta. Y es de noche cuando más huele, precisamente, pero que sí. Pero las adaptaciones que de las plantas son impresionantes. Sí, son impresionantes. Sí, llega, o sea, una planta, por ejemplo, que está frente a un estrés hídrico, pues solamente dispone del agua del suelo, o sea, si no llueve, hay sequía, solamente dispone del agua del suelo para absorber a través de sus raíces y tener turgencia en las células, etc. Ella puede liberar lo que se llaman metabolitos secundarios para inhibir el crecimiento de plantas que hay alrededor y que no le compite, que no le quiten el agua que hay en su... Sí, es curioso. ...que hay en el suelo. Pueden llegar a estresarse de tal manera que tienen que liberar sustancias para cargarse a las plantas que hay alrededor, para que no compitan por su espacio, no compitan por el agua. Y digo yo... O no les dejen, por ejemplo, a las sombras. La planta que más domina en un ecosistema es la que es más alta, porque es la que llega a la luz y no queda a la sombra de las otras. Y hay plantas que compiten por la luz y entonces van a crecer lo más rápidamente posible para no quedar a la sombra de las otras. Y la hiedra que va creciendo y creciendo y además se invade, ¿no? Es que hay plantas... Hay plantas que están adaptadas a la luz y plantas que están adaptadas a la sombra. Entonces, la que tú has hecho es un ejemplo de plantas de sombra. Es decir, necesitan muy poca cantidad de luz para crecer. Por eso se expande y puede estar a la sombra de otras. Es una adaptación. Y una adaptación... Y el ir pegándose, ¿no? Claro, y eso explica la distribución también de las plantas y el hábitat en el que se encuentran. Se pueden encontrar plantas a distintos niveles según la intensidad luminosa o la radiación que necesiten. Y es más, si tú una planta que está adaptada, es de sombra, está adaptada a baja intensidad luminosa y la expone a una alta intensidad luminosa, la estresa. Claro. Hablando de estrés. Porque está habituada la sombra. Claro, la estresa. Entonces, claro, por eso también se habla tanto del cambio climático. Porque el cambio climático está haciendo un cambio en todos estos factores que van a afectar a las plantas. Y la vuelve loca. Y hay mucha, digamos, hipótesis, pero nada, digamos, certero sobre lo que pueda pasar. Pero si es verdad que todo el cambio que viene, sobrevenido sobre lo que está en el medio, pues va a producir un cambio, por supuesto, de distribución y de las plantas, lógicamente. Y hay plantas que invaden el espacio geográfico de otras que incluso llegan a tapar a otras que… Claro, son competidoras. Son competidoras. La que tenga una mayor actividad fotosintética es la que produce más azúcar y la que crece más. Entonces, la que recibe más luz es la más eficiente, la más superviviente de todas las que tiene alrededor. La que crece menos se queda en la sombra. Pues va a producir menos azúcar, va a crecer menos. ¿Hasta el punto de que una planta puede provocar la muerte de otra planta? Sí. Hay plantas que pueden desintoxicar el metabolito. Es decir, llega la planta, o sea, la planta libera metabolito, pues por las hojas, por las raíces, cuando la planta se marchita, deja ahí los alelopáticos. Los metabolitos secundarios son los fenoles, los taninos, los alcaloides. Los alcaloides son de donde se sacan las drogas. La planta la utiliza para defenderse del medioambiente. Lo que pasa es que el hombre la ha encontrado su utilidad, que es lo que conocer también las adaptaciones, pues ha hecho que nosotros también sepamos, pues que hay plantas alófitas que pueden extraer sales del suelo, plantas fitorremediadoras que pueden extraer metales del suelo y no les produce ningún daño, plantas alelopáticas que pueden eliminar a otras plantas y otras veces la asociación facilita el crecimiento de las dos. Entonces, todas esas interacciones hay que estudiarlas, son muy interesantes. Es que la planta no es algo inerte. Es que como está fija en sustrato, se piensa que… Sí, 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 pero no interacciona con todo. Claro, pasamos al lado de las plantas y pensamos que, bueno, a veces ni nos percatamos, pero las plantas que están ahí están percibiendo, están actuando y, bueno, están respondiendo al ambiente. Pilar, milagros, en condiciones normales, digamos, sin estar sometidas a estrés, ¿hay plantas que viven muy poquito, muy poquito de forma natural y mucho, mucho, mucho? Bueno, están las famosas secoyas y ten en cuenta que, por ejemplo, una planta de cultivo tiene un ciclo. Cuando se reproduce, la mayoría de las plantas, pues llega el momento de la decadencia y de la muerte. Este es el sistema que se tiene en la mayoría de los cultivos que son hortícolas, en los cultivos herbáceos. Si estamos hablando ya de plantas leñosas, de plantas leñosas, como sabemos, tenemos nuestros olivos, por ejemplo, para una planta leñosa, ya sabemos que tenemos olivos milenarios. Es decir, el potencial en esos casos concretos, pues es bastante elevado. Lo que pasa es que la adversidad del medio puede hacer que no prosperen y no se mantengan. Pero tenemos olivos milenarios que si hablaran, pues nos contarían una cantidad de cosas que nos habíamos impresionantes. Y yo me pregunto, porque en alguna ocasión he comprado alguna planta en grandes almacenes y me ha durado poquito realmente. ¿Ha sido por defecto mío o porque, digamos, la conservación en los grandes almacenes no es la idónea? Una combinación de ambas cosas. Lo puedo considerar medio inútil, ¿no? Sí, 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 puede ser. Pero realmente pasa mucho. No es el lugar idóneo, ¿no? En grandes almacenes quizás no sea... Bueno, yo he comprado planta en... Yo sí, yo sí he comprado planta. Lo importante es que la planta esté en el ambiente adecuado, de lo que estamos hablando. Si tú en tu casa, si hay una planta de interior, tienes que tenerla en el interior, pero que le dé la luz, sin que sea una luz muy intensa. Ahora, si tú pones la planta de interior en el exterior, la planta no va a prosperar. Y al revés, si hay una planta de exterior, en el interior no la debes detener. Pero me extraña mucho que ante la variedad tan inmensa que hay a veces de plantas en unos grandes almacenes, todas realmente puedan adaptarse a ese ambiente, ¿no? Sí, pero bueno, tú estás hablando de grandes almacenes, viveros o de qué tipo de... No, no, grandes almacenes, es decir, un supermercado donde yo... Tú compras la maceta. No, pero es que no llevan muy poco tiempo. Yo creo que las traen, las traen de los viveros, las ponen ahí, las tienen muy poco tiempo. Entonces, el tiempo que está... Si la tienen más tiempo, lógicamente allí hay luz, no las ponen en que le incida la luz directamente solar, sino que están en luz de interior y... Pero es el tiempo que tarda. Si se espera demasiado porque esté ya un poco dañada, si se espera demasiado para comprarla... Ya la de oferta, ¿no? Ya son las de oferta. Eso se tropean más. Ahora, que también hay una cosa importante y es que las plantas nos creemos que hay que regarlas mucho. Yo lo sé por gente que he tenido a mi alrededor que insistía en regarlas plantas, regarlas plantas. Las plantas hay que regarlas lo justo y necesario. Las plantas, si tú las riegas demasiado, se asfixian. Igual que nosotros nos asfixiamos si estamos bajo agua, pues igual. Ellos necesitan oxígeno también. Pero es que es muy relativo, ¿no? Es decir, cuando te dicen, esta necesita poca agua, pero bueno, ¿cuánto es poca agua? Pues eso es muy fácil. Es decir, simplemente la necesidad que veas sin que se llegue a encharcar y si sale por abajo se la quita. Y cuando esté la tierra otra vez seca, pues otra vez le puedes echar un poquito. Es decir, es que requieren su cuidado, ¿eh? Eso te lo digo yo. Yo todos los días visito la cámara de cultivo, ¿eh? Para ver mis plantas. Es decir, que eso requiere su cuidado, que eso no es... ¿Cómo se le llama eso? Últimamente lo he escuchado mucho en el ámbito rural. Que además a lo mejor se estresan también las plantas cuando se le hace eso. Que llega el vecino y cuando está la planta que sale del balcón o de la ventanita, hacen crack, le cortan y la planta, no me acuerdo, es un nombre así... Eso también lo rediresta la planta, claro que sí, eso es lo que hacen los herbívoros. Pero es igual que los herbívoros, claro, los herbívoros cuando se alimentan es igual. Cuando se alimentan de una planta, cortan. Y hacen una herida. Y ese es el estrés. Claro, la planta tiene un... Ya se defiende frente a la herbívoría, ¿eh? Bueno, eso iba a preguntar. Responde, pero se defiende, ¿cómo se defiende una planta? Pues tiene adaptaciones morfológicas. Las espinas no están ahí por gusto. O sea, si una planta tiene espina o tiene una superficie con pelos glandulares, a un herbívoro que no le gusta ese tacto. Y luego ella, esos metabolitos secundarios que estamos hablando, los fenómenos y los alcaloides dan sabor amargo a la hoja. Y eso es un disuasorio nutritivo para los herbívoros. O sea, el herbívoro tiene, sobre todo que son mamíferos, tiene el mismo gusto que nosotros. Le gustan las cosas suaves y dulces. Entonces, si la planta intenta un sabor amargo, ponerle pelos glandulares, ponerlas muy gruesas con poca cantidad de agua, etcétera, todo eso al herbívoro le va disuadiendo de que me voy a otra planta a comérmela, que esta no me gusta. Y el olor, porque solemos pensar que las plantas huelen bien siempre, pero no sé si el olor también es defensa. Hay algunas que huelen muy mal. Sí. Y hay una manera de alejamiento para el herbívoro. Pero además hay otras, algunas que huelen muy mal y que no lo utilizan para todo lo contrario, para atraer, por ejemplo, a la mosca para que haya polinización. Polinización también. Para que haya polinización y, bueno, y prosperar en su descendencia. Vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hablar de germinación y crecimiento de las plantas. ¿Cómo es ese ciclo? Bueno, son etapas en el desarrollo de la planta. Todo empieza por la germinación. La germinación es la etapa más sensible, digamos, de un proceso en el desarrollo de la planta. Y por eso también es una etapa que se utiliza como para testar determinados tipos de estrés también, porque es la etapa más sensible. Luego, en lo que respecta al desarrollo de la planta, pues si tenemos que hacer algún estudio y en una planta de estas que son anuales, por ejemplo, una hortícola, una herbácea, los estudios que se hacen con la planta siempre tiene que ser antes de llegar a la etapa de floración, porque cuando la planta entra en floración empieza a desviar todos sus nutrientes hacia esa flor, hacia ese fruto que se va a formar. Entonces, si tú haces un estudio en ese momento de la planta de determinadas características, no puede que el cambio en su metabolismo se deba a eso, que está en la etapa de floración, y entonces no puedes estudiar con detalle si está en un estado óptimo o no. Qué curioso. Bueno, hablemos de la mejora de la tolerancia al estrés salino en olivo. ¿Cómo se consigue? Bueno, hay distintas… Ella sabe. Hay distintas… Hay muchas formas de afrontar la tolerancia a la sanidad en cualquier planta. Existen técnicas que son tradicionales, que es la que se hacía antiguamente, que era cruzar unas plantas con otras. Es decir, de esa manera tengo una planta, la cruzo con otra, obtengo otra planta que en el medio a lo mejor que se va a desarrollar muestra una mayor tolerancia, muestra un mejor crecimiento. Eso implica que tienen que pasar varias generaciones para obtener mejor guía en determinadas plantas respecto a un estrés, por ejemplo, al salino o al que sea. Luego vino la biotecnología, la biotecnología vegetal, que es una ciencia que lo que hace es insertar genes concretos que a lo mejor están relacionados con una tolerancia a un estrés salino en determinadas plantas. Se consiguen plantas transgénicas, plantas que tienen genes que no son suyos y que puede mejorarse de esa manera la tolerancia. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese aspecto lo que mejora es un gen. En el otro podía mejorarse un conjunto de genes que estaban implicados en la tolerancia. Y luego, por otra parte, existe una vía alternativa, que es la que nosotros utilizamos principalmente, que es el pretratamiento de las plantas con determinadas moléculas. Cuando se estudian las plantas, se sabe que hay algunas moléculas que están en el metabolismo de esas plantas, que son señalizadoras y que están relacionadas, a lo mejor, con una tolerancia o con una respuesta a un estrés. Entonces nosotros pensamos que, bueno, y además se ha podido demostrar en algunos casos, que cuando tú tratas a esas plantas con esas moléculas, que a lo mejor ellas no las podían formar en la cantidad suficiente porque su genoma o su genética es limitada a la zona en la que se encuentran, a su adaptación, entonces puede que esa planta tenga una respuesta gracias a ese agente externo al que le está sometiendo, una respuesta de mejor tolerancia porque se desencarene la respuesta metabólica para afrontar ese estrés. Entonces esas son las tres vías principales que se pueden utilizar. Distintos metabolitos, distinta y la genética tradicional. Pues últimamente yo no sé si he visto visiones casi de ciencia ficción, pero he visto plantas con raíces aéreas. Sí, esas son las epífitas. Eso, ¿cómo se explica? Las plantas epífitas son un grado de adaptación ya bastante, muy curioso. Vamos a ver, son plantas que viven en zonas tropicales donde hay muchos árboles y que les dan sombra. Entonces, ellas quieren luz. ¿Cómo consiguen luz? Si viven y crecen en el suelo, no consiguen llegar a la luz jamás porque tienen unos árboles que crecen muchísimo por encima de ellas. Entonces, tienen que elegir entre luz, entre agua, ¿qué hacemos? Pues entonces las plantas viven sobre otras plantas para llegar a la luz. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegan arriba? Es decir, ¿cómo trepan o cómo...? Las semillas están adaptadas para ir en el aire. O sea, tienen, como se llama, el vilano que hace que por el aire vayan de una copa de un árbol a otra. También los pájaros las pueden transportar. O sea, están, según, claro, las semillas si tienen que transportarse por el aire tienen que tener algo que las transporte. Y germinan en esas zonas altas, entonces. Sí, y entonces las raíces las tienen colgando, o sea, no pueden llegar. Y entonces tú dirás, ¿y de dónde coge el agua y los elementos minerales? Utilizan nutrición atmosférica, o sea, del ambiente, de la lluvia. Entonces, ¿qué hacen ellas? Pues ellas lo que hacen es una adaptación morfológica. Generalmente muchas de ellas crecen en forma de urna, como una vasija. De manera que cuando llega el agua, se llena, los nutrientes caen ahí y van absorbiendo poco a poco. Adaptación al ambiente, lo que estamos viendo. Esa es resiliencia de las plantas totalmente. Sí, sí, de hecho, es enorme. Además, la biodiversidad, cuando hay zonas tropicales con plantas epífitas, la biodiversidad enorme, porque además de pájaros, de insectos, de animales, aumentan enormemente. Eso es muy interesante. Son plantas epífitas adaptadas al ambiente, que no son parásitas, pero hay plantas epífitas que son parásitas de plantas. Es decir, las plantas tienen enfermedades que están producidas por distintos organismos, virus, bacterias, pues igual que a los humanos o cualquier animal, nemátodos, pero también pueden ser parasitadas por otras plantas. Y hay algunas plantas parásitas que son epífitas y que llegan a la superficie de un tronco, de una rama, y allí germina y penetra en la planta y se alimenta de la planta. Entonces, hay mucha variedad, hay muchas adaptaciones. Y es muy interesante en ese aspecto. Qué curioso, qué barbaridad. Bueno, también lleváis a cabo el análisis de la presencia de metales pesados en el tejido vegetal, ¿verdad? Bueno, eso es colaboración con química analítica, porque eso es complicado. Nosotros lo que hacemos es, para los metales pesados, lo que hacemos es preparar las muestras. Tenemos que dejarlas líquidas porque el aparato que mide los metales pesados es la espectrofotometría de absorción atómica. Los servicios técnicos tienen ese aparato. Pero, claro, nosotros lo que hacemos es, cuando recogemos las plantas, las dividimos en raíces, tallos y hojas. Lo que hacemos es, primero, un secado de la planta en estufa para evaporar el agua. Luego, la llevamos a un horno donde incineramos la muestra, se evapora el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, todo, y quedan solamente las cenizas. ¿Y qué es lo que contienen las cenizas? Los elementos minerales y los metales. O sea, con ese proceso de secado y de incineración en horno, nos quedamos solamente con las cenizas de la planta. Ahora, esas cenizas que llevan los elementos minerales, los metales que contienen, en los tejidos vegetales, las tenemos que pasar al líquido mediante una digestión ácida. Le echamos ácido fuerte, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, y esa ceniza se vuelve, se desaparece y vuelve toda la solución líquida. Y en ese líquido, ¿dónde están los metales? Esa preparación ya líquida es la que se lleva a química analítica para que, mediante espectrofotometría de absorción atómica, nos digan la cantidad de elementos minerales que tenían nuestros tejidos. O sea, nosotros hacemos la primera parte del procesamiento de las muestras, pero claro, el aparato es el que mide los elementos. Entonces, ¿no todo termina en la ceniza? Es decir, cuando vemos que ha ardido un terreno, porque claro, uno piensa que ya es baldío, ¿no? Que ya no se puede cultivar, sin embargo. No, es que realmente es curioso, pero mira, pensemos que en la tierra la materia no se genera, no llega. La materia está, lo que llega es luz del sol, radiación luminosa. Pero lo que es la materia, la materia se queda. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando algo muere o algo se incinera, hay un ciclo, un ciclo de los distintos minerales, en el que llegan al suelo, luego son absorbidos por otras plantas, de las plantas pasan a los animales que se alimentan de esas plantas, de esos animales a otros animales que se alimentan de esos animales. Y realmente la materia, la materia no llega de fuera, solo nos llega la energía. Entonces, es transformación. Es transformación. De materia inorgánica a orgánica. Y es la luz y las plantas las que hacen que esa energía entre en la biosfera y vaya reciclándose, vaya reciculando. Es decir, que si no existieran las plantas realmente, la vida en la tierra desaparecería totalmente. Porque son las únicas que son capaces de meter energía en el sistema y que esa energía vaya pasando hasta llegar a los humanos, que nos vamos alimentando, bien de plantas o bien de animales. Cuando se apague el sol, dentro de 5.000 millones de años, nosotros no lo veremos, pues las plantas perecerán y ya los demás. Si no hemos cargado antes la tierra con una bomba atómica o lo que sea, pereceremos. Bueno, pues ha pasado la hora. Qué cortito se ha hecho. La verdad es que sí. Se ha hecho corto, ¿verdad? Sí, sí. Para finalizar, os voy a plantear un reto. Estaba yo anotando aquí. Y como hemos hecho algún paralelismo entre seres humanos y plantas, plantas y seres humanos, me gustaría preguntaros lo siguiente. Decidme una planta que sea o que se pueda calificar como atractiva. ¿Pero en qué sentido? Bueno, yo en ese aspecto te voy a decir una planta atractiva para mí, que es la que yo tengo en mi casa y además consigo que esté en floración todo el año. Es el geranio. Perfecto. Porque la consigo mantener en floración todo el año. Vale. He buscado una técnica. Una planta romántica. ¡Buah! Hombre, la rosa. La rosa. Yo también estoy de acuerdo, la rosa. ¿Una planta enigmática o mágica? La orquídea. Yo para mí la orquídea. Una planta desnuda. Una planta desnuda. Desnuda. Pues bueno, yo como planta desnuda la consideraría una planta a lo mejor que tiene poco cobijo, que está muy expuesta a lo mejor puede ser. No sé, puede ser algún árbol de la sabana, de estos que se encuentran, que encontramos en África, en la selva. Justo lo contrario ahora, una planta muy abrigada. Pues por ejemplo la hiedra que está muy tapada. Sí. Una planta sincera. Bueno, pues como planta sincera yo utilizaría esas plantas que se utilizan estándar, que se utilizan en investigación, por ejemplo, Arabidoxis, que está totalmente secuenciada, que se conoce su genoma, y entonces estudiar cualquier reacción en ella, pues se utiliza, puede dar buenos resultados y que sean competentes para extrapolar a otras plantas. Entonces Arabidoxis, que no sé el nombre vulgar que tenga, pero se llama Arabidoxis. Arabidoxis. ¿Una planta solidaria? El laurel. Pues sí. Todas plantas aromáticas. Plantas aromáticas, son solidarias. ¿Y una planta terrorífica? Hombre, las plantas carnívoras. Bueno, sí, las plantas carnívoras. Sí, pero las plantas carnívoras realmente a lo máximo que llegan en algún sapito, como máximo que le pueda llegar. El cine ha puesto siempre que son plantas grandísimas o son pequeñitas y nada más que comen insectos y tal. Y tú comes insectos, es otra adaptación. Las plantas hacen fotosíntesis y producen azúcares. Y tú te preguntarás, ¿entonces para qué se comen los insectos? Porque viven en ambientes pobres y nutrientes. Hay pocos elementos minerales en el suelo. ¿Y entonces dónde cogen esos elementos minerales? De lo que tienen alrededor, los insectos los atrapan, los degradan y cogen los elementos minerales de los insectos. Pero fíjate qué listas son. ¡Qué barbaridad! Una adaptación de todo tipo. Bueno, pues para terminar, ¿planta favorita de Pilar y de Milagros? A mí me gustan mucho las peonías. ¿Estas son japonesas o...? Pues la verdad es que no sé el origen, pero me encantan. Son muy bonitas y me encantan. La más atractiva para mí es la rosa. Muy simple, pero la rosa. Pues terminamos con rosas y con peonías. Pues nuestras invitadas hoy, aquí en Campus, panel de expertos y expertas, Pilar Cordovilla Palomares. Muchísimas gracias. Gracias a ti, encantada. Y Milagros Bueno González. Muchas gracias. Del grupo de investigación Estudios Fisiológicos de las Respuestas de las Plantas Frente al Estrés. Luis Guerrero Titos estuvo al otro lado de la cámara. José Antonio Ruiz Eliche en Labores Técnicas y nuestro querido amigo Roberto Torres en Documentación como Comité de Manier. La próxima semana, más aquí en Campus, panel de expertos y expertas. Que seáis felices. Campus, panel de expertos y expertas. Tomándole el pulso a la actualidad científica en la Universidad de Jaén. Campus, panel de expertos y expertas.